Jabón de perro nos mandaron, ¿eh? No, con el jabón sote, no, por favor Mister Cumbia Este es un jabón de perro para bañar perros, no para bañar gente, no el donado No le gusta el jabón sote, salió delicadita, viendo necesidad Yo ni un perro le ponía, no sabía que el jabón sote era para los perros Yo todavía lo uso y nada que me quejo Señora Lerizote ofendió a los mexicanos, todavía somos bastantes, con ese nos bañamos Me está entrando la duda, no sé si me responden, ¿será acaso la prima de la Lerizijoles? Vive sin Amari, ella lo usa día a diario, se lava con el sote, el tremendo perrazo Soy el Mister Cumbia, te digo como hermano, siempre agradecido con quien te da la mano El jabón sote, el jabón sote, a eso yo le llamo la hipondera y con garrote El jabón sote, el jabón sote No le gusta el jabón sote, salió delicadita, viendo necesidad Yo ni un perro le ponía, no sabía que el jabón sote era para los perros Yo todavía lo uso y nada que me quejo Señora Lerizote ofendió a los mexicanos, todavía somos bastantes, con ese nos bañamos Me está entrando la duda, no sé si me responden, ¿será acaso la prima de la Lerizijoles? Vive sin Amari, ella lo usa día a diario, se lava con el sote, el tremendo perrazo Soy el Mister Cumbia, te digo como hermano, siempre agradecido con quien te da la mano El jabón sote, el jabón sote, a eso yo le llamo la hipondera y con garrote El jabón sote, el jabón sote, ya quiero bañarme con ese jabón sote El jabón sote, el jabón sote, a eso yo le llamo la hipondera y con garrote El jabón sote, el jabón sote, ya quiero bañarme con ese jabón sote El jabón sote, el jabón sote, ya quiero bañarme con ese jabón sote El jabón sote, ya quiero bañarme con ese jabón sote El jabón sote, ya quiero bañarme con ese jabón sote